bueno miren aquí tenemos el guatímetro que podemos ocupar para el servicio técnico en razón de que en razón de que los equipos van a consumir un cierto grado de potencia que tiene mucho que ver con la intensidad de corriente cuando un equipo empieza a fallar por calentamiento por sobrecalentamiento incluso por un cortocircuito la intensidad de corriente aumenta por consecuencia el factor de potencia es mayor y entonces nosotros debemos de tener como que un punto de referencia para las nuevas técnicas de servicio porque este guatímetro pues ya se va a utilizar en las técnicas de servicio para determinar detectar posibles cortos posibles sobrecalentamientos anormales en el funcionamiento de los circuitos de un aparato entonces aquí observen cómo viene un tiempo mientras está conectado la el valor en potencia de lo que vamos a conectar aquí y el costo de la potencia que estamos consumiendo es decir que este se puede programar para que porque este puede medir más o menos cuánto vas a pagar de luz a la compañía de luz sin embargo no es no es cien por ciento confiable porque es un sistema comercial que probablemente tenga alguna diferencia con respecto al cálculo que hace la compañía que suministra la energía eléctrica sin embargo nos puede dar una idea de más o menos cuánto estamos consumiendo en este equipo no se pueden conectar varios aparatos el fabricante recomienda que se conecte un solo aparato en este equipo de acuerdo entonces nosotros no lo vamos a utilizar para calcular el costo de lo que estamos consumiendo nosotros lo vamos a ocupar para poder determinar el funcionamiento de un equipo el funcionamiento interno de los circuitos de un equipo de acuerdo a las mediciones que aquí vamos a observar insisto si yo conecto algo aquí vamos a tener un valor por ejemplo observen aquí voy a conectar un equipo de audio ahí ya lo conectamos el equipo en este momento está conectado pero está apagado y observa como ya me está corriendo el tiempo de medición y me está diciendo que está consumiendo 14 watts 14.8 watts insisto en este momento el equipo mini componente está conectado pero está apagado porque hay circuitos internos que están trabajando en el equipo que yo estoy conectando tenemos la adaptación del módulo usb y bluetooth ajá incluso con la memoria en este momento está encendido ese módulo pero lo voy a apagar apago el módulo y ahora me marca 14.4 fíjense cómo aquí empezamos a hacer análisis empezamos a diagnosticar ahorita sólo está trabajando digamos que la parte del stand by el sistema de control del equipo a qué nos referimos con la parte del stand by del sistema de control me refiero a que en este momento que el equipo está apagado sólo está trabajando el micro controlador el receptor infrarrojo la memoria el filamento del display y nada más en este momento voy a aprender el módulo que le adaptamos de usb y prácticamente no hay mucha diferencia ajá son milésimas de watt quiere decir que ese módulo no está funcionando o más bien si ya está aprendido pero no está trabajando cuando yo lo ponga a trabajar pues iba a consumir un poco más se daña el equipo se daña el equipo porque tiene capacidades tiene una capacidad y esa capacidad me parece que es de 15 amperes pero el fabricante no los indica de acuerdo por esa razón no se puede conectar más de un equipo luego voy a encender el mini componente ya que lo enciendo observa cómo aumenta la potencia de consumo de 14 ya se fue a 19 es decir que ahorita aumenta porque ya empieza a trabajar la parte del display ya no nada más los filamentos sino también los cátodos de acuerdo y está en espera de que yo le aplique una función ahora voy a poner música en ese equipo para hacer trabajar al amplificador de audio entonces estaba en 10 y 19 no entonces ahí ya lo ponemos a trabajar y observa cómo sube a 21 fíjate voy a bajar voy a bajar el volumen ahí no está trabajando el amplificador o sea no se está poniendo a no se fuerza el amplificador y me consume 20 watts le voy a subir al máximo obviamente va a haber una ligera variación porque recuerda que señal de audio es irregular porque es una canción no es una señal constante para que mantenga un valor fijo de acuerdo observa lo voy a subir al máximo llegó casi a 60 watts ahora entiendes por qué gastas más energía eléctrica a mayor volumen porque el circuito amplificador demanda más intensidad de corriente para que pueda hacer su función correcta de acuerdo hasta aquí vamos bien fíjate la importancia que tiene el que sepamos utilizar instrumentos luego entonces le cambiamos la función aquí nada más que se apague porque la cámara si se deslumbró ahorita voy a mención de watts ajá y ahorita ahorita estamos midiendo el voltaje que está proporcionando este equipo recuerda que este guatímetro se está conectando al tomacorriente de tu energía eléctrica al tomacorriente de tu casa ahí se conecta este equipo y entonces ahorita yo ya le cambié el modo para medir voltios fíjate aquí este instrumento me dice que aquí en la clavija me está entregando 121.6 voltios a 60 hertz de acuerdo entonces estamos midiendo aquí voltaje y frecuencia de acuerdo vamos bien para que lo vayan anotando entonces acá me sigue marcando el tiempo en que lo tengo conectado de acuerdo vamos a cambiar otro modo y esperamos en vivo si se ve aquí pero la cámara pues si como que se deslumbra ahora fíjate observa sigue el tiempo y ahora me está midiendo la intensidad de corriente que está consumiendo el minicomponente está consumiendo 0.211 ¿a cuánto equivale? 0.211 no, no, no aquí 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 están los amperes 0.211 amperes ¿a cuánto equivale? 0.211 ¿cuánto? 0.275 no 0.211 equivale a 211 mili amperes y el volumen del equipo está pues al mínimo mira ahí al mínimo 223 miliamperes lo voy a subir al máximo prácticamente alcanzó medio amper si observen esa diferencia estábamos hablando de magnitudes eléctricas estas son las magnitudes eléctricas aquí está de manera dinámica cómo se están comportando muy bien cambiamos al otro modo tiene varios modos aquí pero bueno hasta ahí hasta ahí me voy a quedar con la explicación lo que nos interesa es verificar de un equipo del que tengo conectado aquí cuánta potencia está consumiendo en sus diferentes estados recuerden que nosotros vamos a conectar equipos de audio ajá pueden ser reproductores pueden ser mezcladoras procesadores ecualizadores amplificadores y entonces nosotros con esto podemos calcular cuánto están consumiendo hacemos la sumatoria de todo el equipo que nosotros tenemos y en función de eso calculamos las especificaciones de nuestro centro de carga de acuerdo pero todo es bajo datos correctos datos científicos sacados con instrumentos de medición no nada más por ideas por imaginaciones por supuesto ustedes tienen que hacer sus cálculos de manera científica con instrumentos con operaciones matemáticas así se hacen los cálculos no se hacen a la imaginación o nada más porque suponen o porque alguien les dijo o porque vieron en el youtube a un alguien no si no son matemáticas son instrumentos de medición la decisión es de ustedes ¿de acuerdo? ahora la práctica que van a hacer ustedes es exactamente lo que acaban de ver en este video pero ahora ustedes en diferentes equipos ¿de acuerdo?